La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 72 mexicanos más lograron regresar al país, por lo que suman 12.900 mexicanos repatriados en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19 en el país. De acuerdo con el reporte de la Cancillería mexicana, 60 connacionales regresaron de Colombia, 9 de Emiratos Árabes Unidos, dos de Arabia Saudita y uno más de la India. La dependencia indicó que permanecen varados en distintos países 2.557 mexicanos. En un balance general detalló que hasta el 20 de mayo, 564 mexicanos habían salido del continente africano, 326 más de Norteamérica, 7.045 más de América Latina, 793 de la región Asia-Pacífico, 3.952 del continente europeo y 220 de Medio Oriente.